A veces viajo al mundo y me pregunto Con tanto ruido esto no es justo El no tenerte aquí Y cuento los segundos Y así me inundo y no apunto Cada vez que me confundo Me acuerdo de tu nombre De esa primera noche Que te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y amanecimos en tu cama Y te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y salí por la mañana Nos prometimos que era diferente Que este amor era para siempre Sin importar lo que nos decían Seguíamos en esta tontería Y aunque nadie nos comprende Nuestro amor dura para siempre La casa que siempre te prometía Los hijos que algún día me daría Y te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y amanecimos en tu cama Y te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y salí por la mañana Y te besé, te besé, te besé yo Te besé todo el cuerpo Y te besé todo el cuerpo Y te besé, te besé yo Y me metí por la ventana Y amanecimos en tu cama Y te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y amanecimos en tu cama 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 Gracias por ver el video.